Mi amigo, después de un tiempo nos comunicamos, gracias por la oportunidad. En definitiva, estamos tristes en primera instancia, porque los que amamos el fútbol, pues a veces no podemos entender cómo pasamos a esto, o de ello a esto, de tal manera que... Hay que entender, Carlos, que es una etapa ya superior a la etapa regional, la etapa local, cuando Dolce Bretaña campeonó en el distrito, campeonó en la provincia y se clasificó para la nacional, pues hay etapas que se van quemando y cada etapa es un poco más difícil, y en esa etapa está Dolce Bretaña. Pero yo te quería preguntar, Carlos, una posición tuya como poblador, como hincha de Dolce Bretaña, porque se está hablando que mejor se hubiera mantenido el equipo inicial. ¿Tú crees que no eran necesarios refuerzos que se hubiera mantenido el equipo que llevó a la clasificación a esta etapa? Mira, yo creo en los refuerzos, pero no creo en el cambio total de los jugadores. O sea, han cambiado la plantilla. Con solo decirte que solo dos jugadores de la base, de la base que llevó a este nivel, que todo el mundo va a concordar que es otra etapa, una etapa donde supuestamente hay mejores jugadores. Nosotros, digo nosotros, con esa base de jugadores que supuestamente para el DT, para el profesor Salazar, no rinden en su entrenamiento. Estos jugadores que no rinden en su entrenamiento, se lo han sentado a Caballococha. Caballococha, un club que tiene historia en la etapa nacional, que deja un precedente. Lo hemos sentado al tecnológico de Contamana, que tiene historia también a nivel nacional. O sea, nuestros jugadores no es que no tienen el nivel. Nuestros jugadores, yo creo, por lo que he visto, no rinden en su entrenamiento. Y si los jugadores que ha traído el profesor Matías Salazar son de mejor calidad profesional futbolísticamente que los de la base del Puinagua, pues por favor. Eso ya creo que es un insulto, una ofensa a los que, si bien es cierto, no somos profesionales en el fútbol, pero hemos jugado fútbol. Sabemos la diferencia cuando alguien juega por amor. Alguien juega por la garra, por el prestigio. Y eso es lo que no se ve ahorita en Dolce Bretalla. No se ven jugadores que se entregan por amor, con garra, y simplemente porque han sido contratados. Absolutamente. Yo, mira, ustedes saben que el presidente es mi hermano, y converso bastante con él, y me sorprendió cuando me dijo, pues no, que primero va a haber un cambio de seis refuerzos. Oye, hermano, le dije, pero mi otro equipo está bien. Ya seis pasan, ¿no? Tú pudiste llamar a dos, tres, pero seis. Seis es más de la mitad del equipo ya. Así es. Y de ahí llamaron siete, ocho, nueve, y acabamos en el catorceavo, este, este, refuerzo. Si esos resultados dan los refuerzos, tanta madre de Dios, yo prefiero que se quede la base, la base pugna huina. Y todo el mundo aquí coincidimos en que podemos perder. En el fútbol se pierde y se gana. Pero no, pues, se pierde de esta manera, y que con, supuestamente, con refuerzos. Algo está pasando. Claro, Pablo Gardales, en este equipo, en este partido que pasó, se le notó buscando a su gente. Se le notó buscando a ese compañero que la lucha, que la pelea. Hasta de delantero terminó Pablo. Desde la defensa. O sea, no, no somos, pues, este, o vamos a decir así, el doctor, el profesor dirá, ¿Quién eres tú del fútbol? Tiene títulos, pero somos personas, mira dónde hemos llegado, mira que le hemos sentado a caballococha, le hemos sentado al, al tecnológico de Contamana. No me diga que no tenemos algo de experiencia o algo que decir en estos partidos. Miren, desde que entró Huguito Navarro, desde que entró Huguito Navarro, recién tuvimos esos, ese penal, esos peligros que se generó desde abajo. O sea, nuestros jugadores están ahí esperando esa oportunidad que ellos mismos se han creado, que al llegar a este nivel les han dado a otros. Otros que no se parten el lomo. Yo veo algo, una característica de esos jóvenes, que también de pronto aman el deporte, pero no son unísticos. Eso me estoy dando pinta. Siento que vienen a sentirse superiores en un club, como dicen pequeños, de una comunidad rural. Así los veo, no los veo humildes. No hay esa humildad. Ahora, lo que tú opinas, Carlos, lleva a pensar que si no hay cambios en el equipo, y si Marcial Salazar no toma la decisión acorde con lo que tú estás manifestando, no solamente van a seguir las derrotas, sino que serías de la opinión que Marcial Salazar deje el equipo? Mira, la verdad es que, yo respeto la trayectoria del profesor, y bastante, porque lo he seguido. Obviamente que tiene que haber un cambio en su planteamiento. No está resultando. Yo estoy seguro que él también en su cabeza se pone a pensar, no está resultando. O sea, no creo que sea tan ingenuo de decir, yo puedo con estos jugadores que estoy trayendo. Yo creo que se pierdan, pero ¿por qué mis hijas se suponen que son buenos, entre comillas, no? ¿Por qué no está resultando? ¿Qué no está pasando? El profesor Mozambique también quiso cambiar, así como cambió el profesor Salazar. Y es el presidente que le dijo, no, yo te voy a entregar los jugadores, y quiero que me armes un equipo. Conoce sus talentos, conoce sus habilidades, conoce sus defectos, ¿cómo se puede decir algo? Conoce sus debilidades. Arma el equipo con el equipo con los jugadores que yo te voy a dar. Porque el profesor Mozambique, también trajo su gente, como se dice, y de las cuales, de esa gente que el profesor Mozambique trajo, que sacó la rama, que no, que no, que no, que ha sido un sistema barro. Y lo conversamos con mi hermano. Si bien es cierto, nosotros no hemos pedido respuestas. ¿Y qué es lo que te ha dicho tu hermano? ¿Qué es lo que te ha dicho tu hermano cuando ha conversado después de estas dos derrotas, Carlos? Obviamente mi hermano está muy triste. Obviamente está muy triste. Confía en el profesionalismo del profesor Marcial. Le da su respaldo. Porque eso es lo que el profesor ha pedido. Yo vengo y quiero... Al profesor se le ha dado a los jugadores que ha pedido, ¿no? Claro. Yo pido el respaldo al 100% de la directiva. Y yo a mí que lo tiene. Y creo que por eso hay tanta moneda, inclusive hasta donde yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero... El profesor tiene esa. Que no venga la... Que no tiene la... De su presidente de la directiva. Sí la tiene. Y por eso está haciendo... Que no se va a tener resultados. Que no se va a tener resultados. Es partido. Tanto partido humano que da por jugar. Nos va a alcanzar. Si estuvimos jugando así. Es momento, yo creo, de volver a... 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 A la edad de estos jóvenes. Desde el... Mira... El genio de la cortina. Se nota también su jerarquía. No se da, pues... Un jugador poca. Se nota como todo el mundo quiere. Es esta historia. El otro viene. Pero hay una cierta reacción. Esa ficción. Debería revisar el ministerial. Estoy consciente... De que no... Rienden en su entrenamiento. ¿Cómo rienden en su entrenamiento? Y hay... Pero... Algo está pasando ahí. ¿En dónde? Con vuestros jugadores que no rienden en un entrenamiento profesional. Hemos llegado a esta etapa y estos dos clubes grandes en etapa nacionales que hemos sentado. Nos ha costado. Nos ha costado ganarle a Caballococha. Caballococha. Brutal. Significa que nuestro nivel también futbolístico... Es la fuerza de Cinebril. Carlos, pero el fútbol también es optimismo, es esperanza. Hay que esperar este miércoles en el estadio Max Austin se enfrenta Dolce Bretaña Estudiantil CNI. Y esto decimos nosotros es la prueba de fuego. Vamos a ver. Si CNI mete otra goleada a Dolce Bretaña, algo se tendrá que hacer. Porque no se puede hacer una campaña de este tipo, ¿no? Por supuesto. La esperanza no muere. No muere. Pero ¿cuándo realiza la esperanza? Nosotros somos un pueblo. Nosotros miran el fútbol. Y déjame decirte hasta opositores. Los políticos les han olvidado esta derrota. Alguien del club, es cierto, es de mi hermano, ¿no? Del alcalde. Pero también se sienten representados porque ellos también juegan fútbol. Y dije, no, a todos nos está volviendo. Y perder el estadio, no está mal. El fútbol debe unir. Pero esperemos el miércoles, Carlos, y te hago una pregunta para después conversar en otra oportunidad sobre el tema. Y has definido si vas a ser candidato o no. No, no, no. Ya, ya. Ya decidí. Ya decidí. Ya decidí. En esta contienda no voy a presentarme. Lo presento para la próxima. Vamos a formar... Claro, un proyecto político, cambiando de tema. Ya, ya, ya. Está bien. Más responsable. No, no quiero tener ese comportamiento como lo que veo de varios políticos o de varias personas que se están presentando. De momento. Donde la gente dice, dice, está loco que se está presentando. O sea, ¿qué cree que la política es así de improviso para improvisado? Sí, hay que prepararse para la política también. No, supuesto. Perfecto, Carlos. En otro momento vamos a conversar del ambiente político, del ambiente preelectoral que se vive en Puinagua. Y, por supuesto, contigo siempre es grato conversar porque conoces mucho de la realidad de Puinagua. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. De igual manera. Un abrazo. Un abrazo. Fue Carlos Mendoza, alcalde, que alcalde digo, hermano del alcalde de Jordano Mendoza, que gusta del fútbol, es un aficionado del fútbol y está descontento, como todos los puginaguinos, por esta campaña de Dolce Bretaña.